¿Están haciendo fila acá para inscripciones de los chicos? Sí, estamos haciendo la fila. ¿En este caso para qué ciclo es? Cuarto. Salita de cuatro. ¿Y hace mucho tiempo están esperando? Sí, estamos esperando desde las cinco de la mañana. ¿Pensaban que podía haber tanta gente ya para inscribirse? Sí, porque ya llegamos y ya había casi quince personas. ¿Pero ya abrieron las puertas para inscribir o a qué hora hablaron? No, a las doce, yo creo. Desde las diez de la noche. Desde las diez de la noche de ayer. Fuimos las primeras con las chicas. Ah, bueno. ¿Y esto por qué? ¿Ustedes pensaron que iba a haber mucha gente? Sí. ¿Sí? O sea que son las primeras en llegar y sí o sí van a tener un lugar. Ojalá. Bueno, ¿tienen chicos aquí en la escuela? No. ¿No? Es la primera vez que vienen acá, así que por eso hay que esperar nomás. Hasta a las doce encima. Claro, a las doce recién abren las puertas. ¿Y qué pasó? ¿Les recomendaron esta institución? ¿Cómo fue? Sí, es la del barrio, la más linda. Aparte se arreglaron todo, renovaron todo, así que está linda. Mucha gente. Sí, como siempre. ¿Siempre sucede esto? Sí, todos los años. ¿En su caso ya tiene niños aquí en la escuela? Sí, mi nieto y mi hermana. Así que para ello estoy haciendo la fila. Ah, o sea que le tocó a usted venir a... Sí, porque ellos trabajan. ¿Para inscribir a tu nena? Sí, para inscribir a ella. ¿En qué salita? Salita de cuatro. Bueno, ya te trajiste algo para tirarte acá y esperar, ¿no? ¿Tienen varias horas de espera? Sí, varias horas. Pero venimos no tan temprano, así que estamos acá en la espera. Bueno. ¿Con muchas ansias de empezar la nena en la escuela? Sí, sí, con mucha ansiedad. Bueno, ahí... Ya estamos ya. ¿Y en tu casa tenés otros chicos acá en la escuela? Sí, tengo mi nena ya. ¿Y qué tal la educación acá? Muy buena, es muy buena. Desde las tres de la mañana, ¡uh! Eso es un montonazo y todavía les queda un poco más. Sí, hasta las doce tenemos. ¿Cuántos chicos tienen para inscribir? Dos. ¿Dos? ¿En qué salita? Cuatro. Salita de cuatro. Sí. Le preguntaba a los otros padres si tienen otros chicos también aquí, ¿ustedes en su caso? Sí, sí, yo tengo en la escuela y al lado. Ah, mira. Bueno, ¿y por qué eligen acá la escuela? Porque nos queda más cerca. Estamos a pocas cuadras por eso. Supuestamente había dicho la directora que no quiere más que hagan fila más acá, ¿me entiendes? Por el ministerio, pero lamentablemente la gente quiere venir a este colegio, por lo que es la educación, todo que es eso. ¿Aquí en la zona es la única escuela que hay? No, hay mucho. ¿Muchas? Está mucho. Está ahí lo de Miguel Anú, después ya está la T2, Villa Puchara, también ahí tiene su colegio, todos los colegios. Por la mayoría de ellos quieren venir a este lugar acá porque es la enseñanza, así que, por eso. O sea, que pasaron la noche acá. ¿Cómo fue eso? Con mosquitos. Y teníamos muchos sueños, sí, muchos sueños. Muchos mosquitos, pero sí, lo que nos tocó hacer porque hay mucha gente que necesita el lugar y no hay muchos vacantes. Hay 31 vacantes para la mañana y para la tarde hay 35. Yo creo que se va a pagar la inscripción y ahí ya se compra el uniforme y ya no dan para los útiles.